En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. A través de la plataforma digital del Canal de UNE, en el Canal 102, es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negrete Mosquera, estuvo en Barranca Bermeja. Conoció sobre amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Coronel Roger Martínez indicó que no es cierto que se esté presentando toque de queda en el barrio La Paz, desmentiendo así las denuncias hechas por credos. Cien años cumplió Doña Epifania Arazo, una historia llena de dulzura y tenacidad que hoy vale la pena resaltar. En los deportes, deportistas barranqueños participarán del Campeonato Mundial de BMX en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y al cierre, fobia es la obra de teatro que podrá disfrutar la comunidad de Barranca Bermeja, este fin de semana dirigida por la Escuela de Teatro Las Tablas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder de limpieza, enlaces noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negrete Mosquera, estuvo de visita en la ciudad para conocer sobre amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. En su visita a Barranca Bermeja, el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negrete, se reunió con representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos para conocer la situación en materia de seguridad en la región del Magdalena Medio. La experiencia es venir a hablar con la comunidad, los líderes sociales y las autoridades para analizar el tema de las amenazas de los líderes y defensores de derechos humanos en esta zona. Según el Defensor del Pueblo, son 22 las denuncias por amenazas por parte de los defensores de derechos humanos en la región. La idea es conocer de primera mano lo que está sucediendo y buscar alternativas que ayuden a superar esta clase de denuncias. Creo que todos los días tenemos que trabajar para mejorar los índices. Aquí tenemos 22 líderes sociales y defensores de derechos amenazados y vamos a hablar con ellos para ver cómo podemos, entre todos, el Estado y la sociedad, hacer un protocolo para darle las garantías de vida. Alfonso Negrete también se refirió a la situación y denuncia que se viene presentando por la presencia del ELN en algunas zonas del Magdalena Medio. No me extraña que los lugares que tenía las FARC los está ocupando el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ese es un tema que nuestros informes de riesgo sabe el Gobierno Nacional y sé que el Gobierno Nacional también está trabajando vía el Ministerio de Defensa para acabar con estos incidentes en estos municipios. Por último, indicó que se viene trabajando y estudiando las hojas de vida para conocer quién sería el nuevo defensor del pueblo del Magdalena Medio. Estudiamos las hojas de vida y escogemos como escogimos a Jaime Giovanni, un ciudadano de Barranca que tenga la experiencia y las calendas para llevar ese reto adelante. Ante las denuncias hechas por credo sobre posible toque de queda en el barrio La Paz, el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio se pronunció. El Coronel Rogers Martínez Verdugo indicó que no es cierto que esto se esté presentando en ese sector de la Comuna 3 de la ciudad. El Coronel Rogers Martínez, comandante de Policía del Magdalena Medio, desmintió lo denunciado por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, donde al parecer se estarían presentando toques de queda en el barrio La Paz. Yo respeto las situaciones y el trabajo de todas las instituciones, pero sí yo haría un llamado a que primero pregunten en nosotros cómo verdaderamente está la seguridad, porque eso es parecido a los panfletos. Igual, o sea, tratan de crear zozobra, de crear pánico en la comunidad y esa situación no es así de esa manera. El alto oficial también dio a conocer que esta clase de situaciones se da entre las mismas bandas criminales que vienen operando en la Comuna 3 de Barranca Bermeja por el negocio del microtráfico. Es una situación que entre las bandas, como los panfletos, se generan panfletos intimatorios entre ellos. Es una situación que entre las bandas quieren ellos semblar el terror entre ellos, pero lógicamente esta situación se sale a la comunidad y la comunidad es la que a la final siente el temor mayor. Martínez aseguró que es importante investigar esta clase de hechos, ya que esto genera preocupación y zozobra entre la comunidad. Hemos realizado frentes de seguridad local, acercamiento con la comunidad, escuelas de seguridad ciudadana y también tenemos unas grandes fuentes de información humanas en ese lugar y nosotros establecemos que no es verdad la situación de que haya tal paro o tal situación de toque de queda en el barrio. Las autoridades vienen trabajando para disminuir el delito y toda clase de hechos delictivos en la ciudad, indicó Martínez. En menos de 24 horas, dos surtos se presentaron en la ciudad, uno en el barrio La Libertad y el otro en el barrio Primero de Mayo, donde la comunidad fue la encargada de detener a los delincuentes, uno de ellos por poco es linchado por los habitantes de ese sector de la Comuna 5. Los robos son el pan de cada día en Barranca Bermeja, situación que también ha generado que la comunidad cansada de esta situación sea la encargada de capturar, por decirlo así, a los delincuentes y en muchas ocasiones son golpeados. En menos de 24 horas se presentaron dos surtos, uno de ellos en el barrio Primero de Mayo, donde al parecer un hombre se robó un computador portátil, capturado minutos después por el dueño del computador. Estaba a tres locales al lado de mi local, cuando el amigo entró al local y yo vi que salió rápidamente con una caja en la mano, y cogí una moto y se montó y se fue, y él te corrí rápido, miré el local, vi que faltaba el computador, y le dije a un amigo de una moto y lo alcanzamos aquí bajando el puente y le quité el computador. Asimismo en el barrio La Libertad, como una tres de Barranca Bermeja, la comunidad cansada de los robos, por poco linchan a un ladrón que minutos antes había despojado de sus pertenencias a una funcionaria de planeación municipal, de no ser por los vecinos del sector el delincuente hubiese huido. Las autoridades indicaron que vienen trabajando en esta clase de hechos. Hemos disminuido en los hurtos también a nivel departamento y en Barranca Bermeja. Se están adelantando actualmente unas operaciones en contra de bandas que tenemos identificadas, dedicadas al hurto de motocicletas y al hurto de residencias también, que prontamente saldrán unos excelentes resultados al respecto, y de esta manera afectaremos estos índices de criminalidad que se realizan en el departamento. La comunidad ha manifestado que está cansada de los múltiplos robos en sus sectores, y continuarán uniéndose para contrarrestar esta clase de hechos. Joven asegura que se encontró un celular, pero que fue agredido por la comunidad, cuando una mujer alegó que el dispositivo era suyo. Lo que más le duele, según afirma, son las fotos y videos que hay en las redes sociales de este caso. Este joven asegura que se encontró un celular que luego lo reclamó como suyo a una mujer. Al no devolverlo, el joven denuncia que fue agredido por la comunidad. Por los lados del sector del muelle, fui a llevar una soja de vida, me encontré un celular, y una señora dijo que el celular era ella, y yo hice caso omiso y le dije que no, que el celular era, me lo había encontrado, y la señora puso a gritar como loca, y llegaron un pocón de señores, y pues yo también vi que venía esa multitud, para encima pegarme y salí corriendo. Me cogieron y me golpearon, me pegaron duro en las costillas, en el cuello y en la cabeza. Sostiene el denunciante que él es hombre honrado, y que tomó el celular del piso, más no lo hurtó. Yo llegué y me estaban pegando ahí en el piso, y la gente se acercaba a tomarme fotos y a hacer videos. Y ayer hicieron, subieron unos videos míos tratándome de ladrón, de rata, a las redes sociales. Entonces lo que yo quiero es que no haya malentendidos. Su señora madre también defiende el nombre de su hijo, de quien asegura iba en busca de trabajo cuando se presentó el hecho denunciado. Yo doy buena fe de mi hijo, pues no es porque sea mi hijo, pero es un pelado sano que cualquiera en el barrio puede dar fe de eso. Y pues estoy preocupada porque imagínense, tal vez que estamos en una situación muy crítica, y él con harto esfuerzo reparte hojas de vida por todos lados. Y ayer, con ese sacrificio que estaba haciendo a pie por allá, en ayunas, y cuando me llaman que lo golpean. Entonces imagínense usted, para mí yo digo que eso es como una trampa que están colocando. Este caso no fue puesto en conocimiento de las autoridades, ni tampoco hubo una denuncia por parte de la mujer. En otras noticias, 60 días cumplen ex trabajadores temporales, que hoy exigen desde las afueras del complejo industrial, ser escuchados por Ecopetrol y reivindicar así sus derechos laborales. 60 días cumplen en la carpa de la resistencia, quienes de esta manera intentan llamar la atención de las directivas de Ecopetrol, ante lo que ellos han denominado injusticia y despido sin sustento jurídico con trabajadores temporales que prestaban sus servicios a la estatal petrolera. Aquí nos mantenemos con la ayuda de la solidaridad de los compañeros y a base de fuerza y voluntad, que es lo más importante. Es increíble porque a la intemperie prácticamente, el clima, todo eso son cosas que le afectan a uno y la moral, todo, todo. La motivación principal es lograr nuestros, recuperar nuestros derechos violados por Ecopetrol. La seguridad, la estabilidad laboral reforzada, lograr nuestra pensión, ya nosotros tenemos derecho a la pensión porque hemos trabajado con Ecopetrol más de 20, 25, 30 años. Encadenados permanecen en el sitio quienes han decidido asumir el reto de soportar las largas jornadas de protesta pacífica. Hasta tanto no se han escuchado sus reclamos por Ecopetrol. Líderes sindicales acompañan a quienes hoy aseguran están pasando una penosa situación. Mencionaba que hemos conocido toda la situación del grupo de los compañeros temporales y su lucha, lo que ha significado cada uno de los derechos que han conquistado dentro de la relación laboral con Ecopetrol y siempre hemos señalado que con este grupo poblacional se ha cometido una gran injusticia cuando se le ha negado la posibilidad de una vinculación laboral directa, de una estabilidad y del goce pleno de los derechos de la convención colectiva. Y peor aún, cuando alegando elementos del régimen pensional entonces simplemente se opta por poner a estos trabajadores en la calle y no se les brinda una posibilidad. Ni siquiera se reconoce que en el desarrollo de su vida laboral aportaron su fuerza de trabajo, su conocimiento y crearon riqueza para la nación y para la propia Ecopetrol y que en un sentido sano de justicia lo mínimo que se debería hacer es reconocer que estas enfermedades, que todas estas dolencias, que la pérdida de su juventud la aportaron en el crecimiento de Ecopetrol. En espera de respuesta a sus derechos de petición continúan estos ex trabajadores temporales en lo que han denominado la carpa de la resistencia. Resistencia que hoy cumple 60 días y aún no ha tenido la atención de las directivas de Ecopetrol. Con una inversión de más de mil millones de pesos habilitan talleres para prácticas de estudiantes del CAS José Prudencio Padilla. Este es un proyecto que venimos trabajando desde el año anterior. Ya la idea era hacer adecuaciones que permitieran que todos los equipos entraran en funcionamiento. Aquí podemos ver como ya hay una parte de la parte logística ya está instalada. Nos hace falta solamente solucionar un pequeño problema eléctrico para que todos los equipos queden en normal funcionamiento. Hace más de 37 años el CAS viene prestando el servicio a la comunidad educativa de Barrancá en la formación técnica. Y teníamos esos equipos hace ya ese tiempo. Ya era necesario hacer un recambio de los mismos, una ampliación eléctrica para estar a tono con el nuevo contexto y las necesidades de Barrancá en cuanto a la formación técnica. Este taller pues significa en estos momentos poder brindar educación a dos mil estudiantes. no solamente del CAS sino también de los colegios adscritos con tecnología de punta. Lo último y en eso queremos agradecer a la Administración Municipal del señor Darío en la apropiación de mil quinientos millones de pesos para hacer una realidad. Este taller que estamos ahí pendientes de unas adecuaciones eléctricas, de unas adecuaciones civiles y como lo podemos evidenciar ya estamos casi a punto de poderlo inaugurar. Gracias por ver el video. Pausa en enlace en noticias espere al volver información de los 100 años que cumplió Doña Epifania Erason. Una historia llena de dulzura y tenacidad que hoy vale la pena resaltar en enlace en noticias. En instantes estas y otras informaciones de su interés. Si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome odontología especializada. Visita chrome.com.com Frente a una declaratoria de alerta por temporada invernal el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres se permite hacer las siguientes precisiones. Alerta amarilla Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias puede ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas. Alerta naranja Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos en las próximas horas. Alerta roja Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen inminente el desbordamiento Si juntos nos preparamos juntos lo logramos En Barranca Bermeja si es posible la prevención y atención de desastres Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos químicos y microbiológicos de aguas análisis de agua potable control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales LaserTech Laboratorio En Sanautos Motor S a Barranca Bermeja durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner Prado Hilux y Brav 4 no hay excusa para no comprar Toyota Estimado usuario con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora únicos requisitos copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros cuida tus ojos con la óptica SIO limitada consulta integral y exámenes computarizados somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región punturas optálmicas e industriales óptica SIO limitada estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas infórmate en www.esa.com.co línea de atención al cliente o descarga nuestra app en app store o play store esa más cerca de ti ESA Grupo EPM Vigilado Super Servicios Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas tenemos los mejores convenios con clínicas hospitales y consultorios sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral CDUS matrículas abiertas Balmar 57 apartamentos de 3 habitaciones desde 81 metros cuadrados zona social con gimnasio dotado jacuzzi y barbecue construye Balmar diseñamos espacios exclusivos para tu hogar gracias por continuar con nosotros a esta hora Impala Terminals hace posible las buenas noticias aquí en Enlace Noticias 100 años cumplió doña Epifania Erazo una historia llena de dulzura y tenacidad que hoy aquí en esta emisión vale la pena resaltar con el patrocinio de Impala Terminals así como lo está escuchando 100 son los años que está cumpliendo Epifania Erazo de Cortina y es que hoy en nuestra sección Buenas Noticias destacamos única y sencillamente el valor placentero de vivir y disfrutar la vida por un siglo Yo nací en Chucurí San Rafael de Chucurí muy bajito muy poquita las casas muy bajitas ahora sí que está bien está poblado pero ya tengo tiempo que no voy allá ¿Cuál cree usted que es el secreto para uno llegar a los 100 años? Quien sabe me dicen que el pescado yo no sé yo comí mucho pescado carne mi papá era agricultor y él tenía de todo tenía ganado tenía marranos tenía de todo En un mundo lleno de cosas efímeras y de personas fugaces lo perdurable tiende a ser muy sorprendente por eso para sus hijos nietos y hasta tataranietos es de orgullo poder contar con esta centenaria de la vida Recuerdo que mi mamá siempre ha sido muy trabajadora le tocó una vida muy duro siempre en el río de Magdalena Puerto del Río Puerto Wilkes y últimamente Barranca pero se va a Barranca y la cosa cambió ha sido para todos nosotros ha sido un momento de podernos desarrollar de poder sentirnos con buena vida Y es que los años no vienen solos la felicidad y el amor hacen parte de la esencia para tener una vida duradera ¿Cómo no ponerse nostálgico si es que la persona que te vio crecer y te acompañó en los momentos más difíciles y felices aún se encuentra contigo felicidades y que cumplas muchos más son las palabras con las que despedimos a esta ganadora de la vida yo no pensaba en nada de eso ni pienso ni pienso ni pienso a completarlo ya lo completé ¿no? pero quién sabe si yo me tendrá para más ojo con el patrocinio de Impala Termas Están abiertas las inscripciones para los jóvenes que quieran ser parte de la Fuerza Aérea Colombiana El jefe de la incorporación de las Fuerzas Aéreas Colombianas Leonardo Surmay invita a los jóvenes a definir su situación militar en esta institución Están abiertas las inscripciones para las jóvenes señoritas a las escuelas de formación y a los jóvenes profesionales que también tengan sus carreras mirar en la página para ver qué carrera es afín para que puedan incorporar también para los jóvenes a los cuales son mayores de 18 años y deseen definir la situación militar con nosotros en la Fuerza Aérea Colombiana los invitamos a inscribirse y el día martes 18 realizarse los exámenes en el comando de policía del Magdalena Surmay expuso el porqué de la importancia de ser miembro Primordial el servicio a la comunidad nosotros como funcionarios públicos y militares que somos lo primero es el servicio hacia la comunidad y segundo una opción de vida ya después de que uno define su situación militar iniciar una carrera en una escuela de formación Surmay expuso la importancia del porqué ser miembro de la Fuerza Aérea Colombiana los invitamos a todos los compañeros compatriotas barranqueños como nosotros a que nos acompañen a la a la fuerza a que a que conozcan más de la fuerza indaguen los que no conocen los que pronto ven la fuerza aérea como algo muy lejano los invitamos a que conozcan que es algo muy cercano y a lo cual pueden acceder por medio de nosotros con todo gusto en Barranca Bermeja se ha abierto un stand en el centro comercial San Silvestre por su parte soldados que prestan su servicio para la fuerza aérea colombiana dieron a conocer en las noticias su experiencia en esta institución pues hasta ahora todo ha sido muy bueno son siete meses que ya llevo en esta unidad y espero con la ayuda de Dios poder seguir la carrera acá en la fuerza aérea ha sido una experiencia muy acogedora mi familia y mis padres están muy contentos de que yo pertenezca a las fuerzas militares de Colombia ha sido una experiencia muy grata gracias a Dios si Dios quiere y Dios me lo permite estoy esperando a ver para el inicio con una carrera también la verdad ha sido una experiencia única que solo la he encontrado ya que te deja experiencias y enseñanzas para el resto de la vida la invitación es a todos los jóvenes mayores de 18 años que aún no han realizado o definido su situación militar a que nos acompañe se incorpore con nosotros es una bonita experiencia y le va a quedar un buen recuerdo va a definir su situación militar o si preferiblemente se interesa en alguna carrera como oficial o su oficial frontamiexco exigirá claridad frente al tema del fracking en lo que será el primer foro de yacimientos no convencionales que se realizará mañana en Barranca Bermeja si lo dio a conocer su presidente Moisés Barón conociendo de la importancia del tema a tratar en las próximas horas en el primer foro de yacimientos no convencionales organizaciones sindicales han confirmado su presencia en el evento con miras a despejar dudas y conocer más de la intención de esta explotación en nuestro territorio en mi opinión es uno de los foros más trascendentales para la vida de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio porque tiene que ver con lo que se denominan las nuevas fronteras tecnológicas y las nuevas fronteras geográficas del extractivismo si bien esta es una ciudad que ha tenido un anclaje histórico a la dinámica petrolera también ya es un buen momento para hacer una reflexión de qué ha significado el progreso el bienestar colectivo la prosperidad general a partir de la explotación petrolera asegura Moisés Barón presidente de Funtramiexco que es importante para las comunidades conocer del beneficio y de las posibles consecuencias que esta iniciativa traería para el territorio en este debate es muy importante que se tenga en cuenta que lo que se viene dando en el país con las consultas populares con los acuerdos municipales en los cuales las comunidades vienen resistiendo y oponiéndose a la explotación de los yacimientos no convencionales y a la minería que de manera irracional se ha practicado en nuestro país tiene que ver con un gran debate democrático y que tiene que ser muy participativo y muy plural explotación de petróleo de la roca generadora o roca madre es lo que representa el fracking y será el tema central del primer foro de yacimientos no convencionales que se realizará en nuestra ciudad del cual participarán organizaciones sociales que buscan despejar dudas frente a lo anteriormente expuesto el programa de autopavimentación llegó al barrio 20 de agosto líderes del sector destacaron el proyecto que interviene 70 metros lineales de vía nueva luego de largos meses de espera y de incansables gestiones la comunidad de ese sector ve como el sueño de caminar por vías dignas se hace realidad la maquinaria de la secretaría de infraestructura llegó hasta esta zona para intervenir los tramos más álgidos y mejorar la movilidad con una inversión de 42 millones de pesos se ejecuta en el barrio 20 de agosto el programa de autopavimentación cuyo primer tramo supera los 70 metros lineales tanto molestar a la oficina de infraestructura salió por fin salió esto aquí vamos a poder pensar ahora donde no hay barrito para andar realización de bordillos cunetas y conducción de alcantarillado pluvial para realizar posteriormente el vaciado del concreto ríquido y construcción de placas hacen parte de las labores que ya se han cumplido en ese sector de la comuna 6 portan proyectos de beneficio que nos han traído a nuestra comunidad de verdad lo estábamos necesitando y gracias a Dios pues se llegó el día un trabajo muy bien realizado muy bien hecho no nos queda más que darle agradecimiento pues es un contrato como se ve ahí en la valla que instalaron tiene cuenta con un proyecto de 165 vías que van a intervenir acá en Barranca Bermeja mejoramiento urbanístico mayor movilidad y generación de empleo son los resultados que hasta el momento deja este programa que lidera el actual gobierno el proyecto de duración son aproximadamente 20 meses pues gracias a Dios nosotros fuimos uno de los primeros beneficiados un cambio total un beneficio para los niños porque pues acá no había vida en realidad o sea esto aquí no había llegado por primera vez el pavimento hasta hoy estamos culminando gracias a Dios luego del 20 de agosto las obras de autopavimentación se trasladarán a los barrios Belén y San Judas de la Comuna 3 del municipio la oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547 hacemos una segunda pausa en enlace noticias al volver en la información deportiva espere detalles sobre la participación de deportistas barranqueños en el mundial de BMX que se llevará a cabo en Carolina del Sur Estados Unidos si quieres que no se note tu ortodoncia los brackets transparentes son para ti más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo Chrome odontología especializada visita chrome.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Temporada de Teatro Barranqueño dos mil diecisiete en la Escuela de Teatro Las Tablas este trece y catorce de julio disfruta de la obra Fobia del grupo de teatro Desesperarte desde las siete de la noche te esperamos El saber informático es indispensable y da poder Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de dos mil diecisiete llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos Usted sí aprende sistemas Señor Agricultor aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares No fertilice más a ciegas Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo La Certec Laboratorio Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato en jornada diurna o si lo prefiere Bachillerato por ciclos dos grados en un año en jornadas nocturna y fines de semana Un líder es innovación es todoterreno es aventura es estilo es ayuda somos líderes en camionetas por el camino recorrido Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Librería Todo Lectura y Editorial Planeta se unen este mes de julio Por la compra de dos libros del Editorial Planeta te regalamos el tercer libro de menor valor totalmente gratis Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias Deportistas barranqueños se alistan para el Mundial de BMX que se realizará en Carolina del Sur Estados Unidos por ello convocan a diferentes actividades entre ellas un bingo bailable para este fin de semana y recolectar fondos para poder representar a la ciudad en esta competencia del orden internacional Ocho deportistas los deportistas barranqueños harán parte de la delegación colombiana que participará en el Mundial de BMX que se llevará a cabo la próxima semana en Carolina del Sur en Estados Unidos Estaremos en un Mundial de BMX la próxima semana Somos en total ocho deportistas Emelyn Pérez Kevin Serrano Inara Serrano Edel Serrano mi hermana Para poder viajar y participar con los mejores del mundo en este campeonato las deportistas barranqueñas han venido adelantando algunas actividades para recoger fondos y hacer una buena representación y mostrar su potencial en este deporte extremo Hemos estado bañando mutes lechonas haciendo rifas y tenemos un bingo para este fin de semana Los deportistas barranqueños invitan a toda la comunidad para que los apoyen y participen de un bingo bailable que se llevará a cabo este fin de semana La invitación para el pueblo barranqueño es casi sana este bingo que será el domingo a las 9 de la mañana en la pista municipal de Bicicross A partir de las 9 de la mañana y los premios serán sorpresas pero serán muy buenos premios Estos vínculos lo estamos haciendo para poder viajar con fondos para el mundial de BMX que serán aproximadamente dos semanas que estaremos allá Asimismo en este mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos también tendrá la participación de dos delegados en la parte técnica en apoyo a la delegación colombiana Y a continuación enlace noticias les presenta la historia de dos buqueres que ofician como árbitros del fútbol local con lo realizado en esta labor sufragan los gastos de sus estudios y sus hogares Como todo buen árbitro revisan primero la cancha llaman a los capitanes de ambos equipos y hacen el sorteo para con este pitazo inicial empezar el partido ellas son Gina y María Fernanda unas de las pocas mujeres árbitros de minifútbol en Barranca Bermeja Porque siempre me ha gustado el fútbol y tuve la posibilidad de empezar en la escuela de árbitros me pareció una excelente oportunidad y la estoy aprovechando Este oficio que era considerado solo para hombres hoy le abre las puertas y les brinda la oportunidad de hacer realidad sus sueños Me enamoré al principio no creía en el arbitraje femenino ahora sí me enamoré de este hermoso proyecto que de la mano del profesor Jorge Leonardo Duarte y de Linderva estamos realizando en la ciudad ya vemos un proceso de tres muchachas Saben que no es fácil porque tienen que enfrentar insultos y críticas pero han trabajado fuertemente para ejercerlo con responsabilidad y disciplina Uno tiene que ser muy profesional en todo entonces así como lo hacemos en la cancha también en la vida cotidiana Gina Paola y María Fernanda se costean sus estudios dirigiendo partidos de fútbol y esperan que su trabajo sea reconocida y ejercerlo también profesionalmente Es algo muy complicado porque el tiempo es muy reducido pero por lo general se trata de entrenar en las tardes en el tiempo que me queda dar lo mejor de mí en ese poco tiempo que tengo para entrenar y en las noches estudiar Cuentan con el apoyo de sus familias La próxima semana llegan a su etapa semifinal los torneos de voleibol que se juegan en las canchas polideportivas de los barrios El Parnaso y La Floresta en la Comuna 3 En su última ronda clasificatoria se encuentra la copa de voleibol recreativo Edward Arques que se viene desarrollando en la cancha Los Gallos y el barrio La Floresta Los equipos que participan de este torneo recreativo han venido trabajando fuertemente para estar en la final mostrando gran nivel competitivo Con agrado y con mucha tranquilidad con mucha alegría pues estamos ya finalizando la fase clasificatoria ya el grupo A que tenía 10 equipos quedó en nivelado donde quedó primero el equipo Ambivole y RJ el combo de Lucas son los equipos del centro el equipo de Versalles y ya estamos esta semana terminando obviamente lo que es el grupo B donde lo va liderando el equipo de Primo Falta poco para la gran final de este torneo que viene avanzando de manera positiva demostrando que el voleibol también hace parte del bloque deportivo de Barranca Bermeja y ya la próxima semana retomar los escenarios con la ayuda de mi Dios de que no nos llueva lo que son los gallos y floresta para jugar las rondas de muerte cordialmente invitados partidos bien atractivos el torneo el torneo el torneo no es amateur tampoco es de primera categoría pero es un término interesante para que el que venga vea un muy buen espectáculo la invitación a toda la comunidad a participar de este torneo lunes, miércoles y jueves a partir de las 7 de la noche hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia muy bien es momento todo en deportes hacemos una pausa en enlace noticias al regresar les estaremos contando sobre la obra de teatro que presentará la escuela de artes las tablas electrofair ilumina tu vida electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos electrofair ilumina tu vida ¿Quién dijo que no podemos? somos la afición joven del fútbol colombiano la que lleva a su equipo Alianza Petrolera arraigado en el corazón cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso afición jugadores directivos y toda una ciudad estamos juntos con un solo objetivo hacer cada vez más grande el aurinegro llenemos el Villa Zapata estamos juntos el programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo estamos juntos claro que podemos y lo vamos a hacer compra tu abono estrene moto con Comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan motos nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar hoy presentamos exceso de confianza hola Rufino que bien estas mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino te das cuenta Rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Ya todo está dispuesto para la celebración de las festividades de la Virgen del Carmen en el Corregimiento del Llanito Más de 50 años de tradición y conmemoración a la Virgen del Carmen viene celebrando los habitantes del Corregimiento del Llanito quienes la consideran su patrona Alautaron como la Santa Patrona de nuestro Corregimiento allí ya hace muchos muchos años yo tengo 19 años de estar en esta organización le dimos una cara nueva a las festividades como tal dado que ya fue con orquesta grupo de talla nacional y le dimos otro otro viraje a la fiesta sin olvidar los religiosos con cabalgatas premios alboradas presentaciones artísticas de talla nacional y local conmemorada en este fin de semana el día de la Virgen del Carmen día 15 de julio estará en tarima el artista Carlos Malo de quien canta una sirena y otros discos de éxito nacional habrá grupos locales estará a partir de las 8 de la noche el día 15 de julio en horas de la tarde habrán unos concursos el día 16 de julio con la bendición de Dios y la Virgen del Carmen desde las 5 de la mañana estaremos en la alborada que sale del cruce de Puerto Huilti hacia el corrimiento del Llanito a las 9 de la mañana estarán las primeras comuniones en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen a las 11 de la mañana habrán bautizos y confirmación y 2 de la tarde será la Santa Misa en la vereda Pénjamo de donde parte la decimanovena cabalgata la invitación es para que toda la comunidad participe de esta gran celebración invitamos una vez más para que lleguen allá a nuestro corrimiento este 15 y 16 de julio el 15 de julio desde las horas de la tarde hasta el amanecer y el 16 de julio desde las 5 de la mañana hasta el amanecer nuevamente entonces quedan todos cordialmente invitados para que nos visiten allá a nuestro corregimiento este 15 y 16 de julio las citas en el corregimiento de la ciudad y el 16 de julio y el 16 de julio sigue la temporada de teatro de la escuela de artes las tablas fobia es la puesta en escena que podrá disfrutar la comunidad barranqueña fobia es la obra de teatro que presenta la escuela de arte las tablas a través de los integrantes del grupo barranqueño desesperarte durante este fin de semana la temporada de teatro que está haciendo escuela de arte las tablas este jueves y viernes se presenta el grupo de teatro desesperarte con la obra de teatro fobia que es para mayores de 15 años entonces todos están cordialmente invitados para que asistan al teatro allí estaremos a partir de las 7 pm con la obra fobia el amor al teatro y el significado del arte de las tablas es la puesta en escena que podrá disfrutar la comunidad en una obra enterada por un talento 100% barranqueño esa obra relata digamos que una reflexión sobre algún escrito que hizo un autor sobre ¿por qué el teatro? ¿por qué el teatro? si es que los que hacemos teatro estamos locos o si es que los que hacemos teatro venimos de otro mundo o ¿por qué hacemos teatro? básicamente de eso se trata la obra la escuela de arte las tablas busca apoyar y fortalecer el teatro barranqueño esta temporada de teatro nosotros la hemos llamado temporada de teatro barranqueño porque precisamente los grupos que nos hemos presentado aquí este es el tercer grupo ya que se presenta primero estuvo teatro andante luego se presentó escolar de las tablas y en este momento corresponde el turno a desesperarte todos somos talento barranqueño y estamos tratando de hacer formación de público para que Barranca Bermeja tenga espacios de arte para que la gente pueda venir a apreciar el arte que hacemos en este caso el teatro esta obra se exhibirá los días jueves y viernes a partir de las 7 de la noche en la escuela de teatro las tablas con esa información hemos llegado al final de la presente emisión de enlace noticias a ustedes gracias por la compañía antes de irnos les recuerdo como siempre materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida ahora también en la avenida 36 mañana los esperamos muy puntuales desde las 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región que tengan todos una feliz noche la avenida 36 Gracias por ver el video.